Huellas del verano en mi Bailando hasta desfallecer Al ritmo de ese transistor Cuando sonaba la shire Sentías fuego bajo tus pies Miles de momentos increíbles se han grabado en mi mente Todo aquel verano y aunque tú cumpliste la promesa Hoy me fumaré 20 cigarrillos en dolor Como aquellas noches Como aquel verano Huellas del verano en mi Cada noche no tenía fin Al final si te dejas hipnotizar No existía nadie más Pero en ti podía confiar Los rumores no te hacían daño Bailando hasta desfallecer Al ritmo de ese transistor Cuando sonaba la shire Sentías fuego bajo tus pies Miles de momentos increíbles se han grabado en mi mente Todo aquel verano y aunque no cumpliste la promesa Hoy me fumaré 20 cigarrillos en dolor Como aquellas noches Como aquel verano Como aquellas noches Como aquel verano Poderano Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.